¡Suscríbete al canal! Y creo que os va a encantar, ¿vale? Además es un juego español, me parece que el estudio es valenciano, me enviaron la clave hace un par de días y lo agradezco infinitamente, así que si estás viendo este vídeo, el desarrollador, muchas gracias, no te contesté el email, la verdad, porque estaba en el hospital, estaba hospitalizado, yo estuve dos semanas hospitalizado y ahora es cuando lo vengo a probar, ¿vale? Así que muchas gracias por la clave, muchas gracias por la confianza, vamos a echar un vistacito, ¿vale? Echemos un par de runes, igual media horita de vídeo o algo así, espero que se vea bien, porque el vídeo de ayer estuvo un poco lagueado, pido perdón. Y... modo ajolote, modo ajolito. No le tienes miedo a un desafío y sueles jugar a otros juegos roguelite de acción y disparos. Esta es la experiencia estándar diseñada por nuestro juego, ¿vale? Una experiencia más relajada diseñada para los nobates, no. ¿Terraplanistas? ¿Qué lindo? Esta criatura existe realmente, los ajolotes. Son bastante hermosos. Son bastante hermosos. Ay, no porrime mucho Es la joya, tío Yo os digo, recuerda muchísimo Nuclear Throne, Enter the Gungeon Y eso me encanta, la verdad Son juegos muy consumibles Sesiones rápidas Muy divertido, tío Ahora, ¿tendrán la misma profundidad que esos? No lo sé, vamos a ver Vale Si me caigo aquí No puedo caerme aquí Vale, no puedo Abrir con la A Vale Es mejor que la mía, entiendo, ¿no? Porque es verde No puedo ver las estadísticas o algo Ni puta idea Buenas tardes, hablar AF Puedes mantener pulsa tu habilidad de aperitivo Te puede curar Seguro que sabes mejor que una señal de madera ¿Qué habilidades? O sea, ¿con qué botón es? Pero que eso es el mando Ah, la Q Ah, vale, ok Hablar Y si te quedas por aquí Hay un pato en el otro lado Así que no uses el salto para pasar por encima del agua Puede que lo asustes Venga, toma por culo Esta arma está guapa Dispara más rápido que la otra, ¿eh? Esta es infinita Dispara más lento Pero es infinita ¿No recarga? Ah, sí que recarga, sí ¿Por qué me cambia la otra? En lugar de cambiarme la que... Bueno, da igual Voy a caerme con esta realmente Está guapo, tío Yo recuerdo haber jugado la demo Y la demo era muy cortita Pero tenía un primer boss Una katana Vamos a probar la katana Venga Tuvo que haber probado la otra arma ¿No? El fracotirador ¿Cuánto quitaré la katana? ¿Por qué harías eso? No puedo tenerte por ahí Por ahí usando estos problemas No tengo otra opción Que enseñarte una señal de stop Ah, este es un boss Coño Ahora ¿Puedo romper los proyectiles? A ver ¿Puedo romperle los proyectiles? ¿Era un camaleón? Uh, gemitas y cosas Hostia, hay un montón de materiales Fijaos Hay un montonaco de materiales ¿Y eso, tío? Pajarillo ¿Esto debe ser la base? Qué chilling, ¿no? Oye ¿Y la habilidad? ¿Cómo la recargas? Uh, ¿qué es esto? Aka Un rifle automático Difícil de controlar El mejor amigo de todo ajolote Vale Este es el arma inicial ¿Ok? Supongo que esto debe ser la base Y la vas mejorando Y trayendo NPCs y demás Entra en tu primera partida Vale Ahora empieza la partida de verdad Eso era el tutorial Mira, monedicas Uh, la katana No me desagrada nada Esto es estrella Interrogante Esto no sé qué coño es Vamos a ver qué es esto Por cierto, os dejaré el juego Eh... Voy a empezar a dejar todos los juegos En... La descripción ¿Vale? El enlace a Steam y demás Por si lo queréis añadir rápido Vuestra lista de deseados O comprarlo ¿Sabes? Eh... No sé qué es esto ¿Esto qué es? ¿No había nada? ¿O que lo acabo de pillar? Una galleta Vale Esto supongo que es curación Estos son cristalitos Esto no sé qué es Un ajolote Consigue tu primer huevo en el juego Corgi Huevo desbloqueado ¿Qué quieres? ¿En qué crees que se convertirá Este ajolotito? En plan ¿Será presidente o algo? Se volverá Godzilla ¿Y si te mato? Vale Supongo que es un arma Interrogante Recordad también que podéis buscar los juegos Con mi enlace a Instant Gaming ¿Vale? Porque igual salen más barato En la descripción está Cofesito de madera ¿Vale? Eh... ¿Eso es comida? A ver Vamos para acá Que ha pegado bien esto Me flipa Que la katana Destruya proyectiles Está roto eso Esta piedra Ah, vale Destruible Que la katana Destruya proyectiles Está broken No, y además One shotea ¿Dónde vas? Uh, me han dado Esto para mí No, no one shotea del todo Pero... Hace bastante daño, eh Joder, gerir, hijo Vale, te come ¿Cómo comía? Ya está, ¿no? Ya puedo comer Vale Vale, lo vas cargando Matando Pegando Pistola táctica Vamos a probarla Eso es un arma ¿Y qué más hay? Uy, ¿qué es esto? Ah, la tienda ¿Cuánto tengo? Tengo 31 cristales Oye, tengo muy pocos No, mira aquí Puedes ir robando Estreo porque fuese Como el Enter Te cañan Cuando disparas en la tienda Eh Que se enfadaba el mercader A ver Sin devoluciones, colega Los perrillos Eh, no puedo comprar esto Ni de coña, ¿no? No me da el dinero, tío Shop Pues nada, vámonos No tengo dinero, tío ¡Ah! ¡Qué malo soy, cabrón! ¡Ah, cojones! Que puedo disparar rápido Con ella O sea, quita poco Pero dispara bastante rápido Está guapa, eh O sea, disparas Clic, 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 ¿sabes? Si dejo pulsado Disparo a esta velocidad Esta A esta velocidad O sea, disparo no solo a la bala Pero puedo disparar Es que estoy a una vida, hermano Voy a morir Mira, ya que voy a morir en breve Vamos a gastar el arma, ¿no? Utilicemos el arma Un loco Viene boss ahora Viene boss ahora Y yo sin vida, tío Pistola táctica Mira, pues me recarga la munición De puta madre Pues nada Voy a intentar matarle Con una vida No me tengo más Pino No Pon pincer No le pellizques, ¿qué? Buah, estoy fuerísima, ¿no? Bien Bien, cojonudo Espérate que me lo hago, ¿eh? Coño, si me suelta armas ¡No! Ah, mierda ¡No! ¡Aaah! Muy difícil eso Muere por primera vez Mando al logro Eh, el ataque de las cuchillas Es muy jodido de esquivar ¿Podremos aumentar la vida máxima? Seguramente, ¿no? Mira, tenemos un patito Uy, ¿qué es eso? Hay un nuevo huevo de ajolotito Asegúrate de cuidar bien de él Como gallina que soy Siento una responsabilidad De quedarme aquí con ellos No te importa, ¿verdad? Los bebés ajolotitos Requieren mimos Para ser felices y crecer Cuídalos Haciendo subir las barras de felicidad Y una vez que sean completamente felices Crecerán Pero ten cuidado Porque si no les hacen mucho caso Su felicidad bajará Antes de que te des cuenta Tendrás toda una horda De adorables ajolotitos A tu disposición Ajolotito feliz Ajolotito letal Me encanta A ver ¿Y cómo le hago caso? ¿Cómo le cuido? Aquí van los diferentes ajolotes, ¿no? A ver Eclosionar ¡Mira qué bonito! Dar mimos, recoger ¡Lipias! ¡Suelta! Nada de locos Venga, otra rondón Me ha gustado muchísimo, ¿eh? ¡Ah! Mira Eclosionar Y es un personaje nuevo No te puedo creer Tres de vida Escudo Velocidad Permite rebarajar La selección de objetos En cofres de objetos Una vez por bioma Aperitivo Mantén pulsa el botón Para curarte ¡Qué fuerte, loco! Especialidad de arma Pero hermano Ponme las teclas en el... O sea, ponme los botones En teclado Por favor No en mando No sé si... Igual desconectándolo Ajolopedia Hablar Ajolopedia Les hace falta... No Les hace felices Que les prestes atención No los ignores Durante demasiado tiempo Los pobres bebés Se pondrán tristes Y un bebé triste No pude crecer fuerte Venga, otra rondón Que me ha quedado Con las ganas De matar al bicho ese Me pareció la hostia, ¿eh? Podría jugar en... En... Con mando Pero no me gusta jugar Estos juegos con mando Lo siento No me gusta nada A ver, eso es arma Esto es curarse, supongo Vamos por aquí No sé qué es esto No me acuerdo La tienda, no, no Estos guanchos de esta arma, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Ah, la galletita! Vale, pero es que no sé Para qué coño era la galleta Esto no me acuerdo qué era ¿Qué era la estrella? ¿Tenía que haber ido por dinero? ¡Muere! ¡Uh! ¡Cofrecito azul! ¿Es de más calidad? Ah, botas gruesas Obtén inmunidad Las trampas de pinchos Obtén un escudo Sin edulcorantes Ni conservantes Te hace daño Pero te aumenta la vida En uno Y obtienes un escudo Hostia, dame esto Hostia, el mando, tío Me ha dado una vida Me ha dado una vida máxima Vale, eso es una reliquia Que te mejora Para el resto de la partida Entiendo, ¿no? Lo que no puedo ver Las cosas que llevo puestas, tío O sea, no puedo ver Los objetos que he recogido Ay, ¿el pato hay que matarlo? Mierda Oye, que perro el pato Vale Hostia, es chunga Esta habitación, ¿eh? He perdido el escudo, tío He perdido el escudo, tío Eh, arma Dinero Interrogante Quita muy poco Bueno No quita poco Realmente el arma Pero sí que es lenta, ¿eh? Es muy lenta Eso es la tienda Esto es dinero Y esto es arma Vamos a por un arma nueva No me gusta mucho La francotiradora esta, ¿eh? No me gusta nada Bueno, estos chiquitines Los borras, rápido Vuelto Ya que me van a dar un arma nueva ¿Acaso esta? A tu casa, coño Y me curo ¿Qué hay aquí? La carabina Bueno ¿Otra arma, coño? Pues usemos esta, ¿no? Joder Joder En serio, loco Dios mío Dos yards esto Hola Gente ¿Qué es esta fumada, coño? Vaya calentada habitación Me cago en la puta Creí que estaba muerto Oye, que difícil es este juego La katana ¿Me servirá la katana con el boss? Igual es una locura, ¿eh? Ah, voy con la carabina Igual le puedo romper los proyectiles con la katana Joder, tuve que haber probado Nada, me mata, ¿eh? Me mata otra vez Pon pincer, no le pellizques el bigote No me paso la fase 2 ni de coña, ¿eh? Te lo digo Bueno, espérate De puta madre Una curilla rápida Deberían caer armas ahora, ¿no? Hostia, me quedé sin arma ya Oye, antes salieron armas ¿Por qué ya no? Ah, igual de los arbustos, ¿no? Mira, armas Katáctica God Vale, si consigo dodgear estos ataques Vale ¡Ey, no se marea el cabrón! Ahora ¡Toma! Derrata a Pon pincer por primera vez La pistola táctica es la polla, ¿eh? Recortada La recorta, está guapa, ¿no? ¡Qué guapo está el juego, tío! Posiblemente haga serie en el canal secundario Así que pásate por el canal secundario, ¿vale? Si está viendo este vídeo Posiblemente ya haya uno publicado allí Voy a ser serie Me gusta mucho el juego Pásate por el canal secundario Hay otro vídeo ya publicado, seguro Vale Puedo curar mi infinito aquí, ¿no? Buenas tardes Soy chips Me paso el día pescando para alimentar a mi querida mascota Es trabajo duro, pero es honesto No puedo decirle que no a esa cara tan linda Otro día Mierda Para hacer ruido Ten cuidado de no romper el cubo Espérate He pescado, dice He pescado un gordo Este es tan grande como un pez grande como mínimo No asustas a los peces Somos muy escurridizos Loco, quiero el diálogo que ponía otro no sé qué Otro día de llenar cubos ¿Puedo romper el cubo? Destruir el cubo de chips por primera vez Me hice algo Se ha enfadado Se ha enfadado, ya no me habla Ya no me habla Se ha enfadado Vale, venga Vamos a continuar ¿Son palomas? Creo que sí, ¿no? Hostia, Geri Eres muy tonto Katana Oye, ¿hay muy pocas armas? Oye, no puedo romper ese barril Vale, curarse No me acuerdo qué era esto Comida ¿Pero qué es la comida? Vale Ah, es que no puedes romper los barriles una vez acaba la fase ¿Sabes? Para que no te hagas daño Pero supongo que puedo hacer esto Vale Arma Interrogante Interrogante no sé si es que es un tipo de sala nueva O es aleatoria Coño Qué guapo Lo que tanquea, ¿eh? Bueno, mientras más tanquea Más me carga la habilidad Coño, me ha dejado un arma Ahí está Ahí estamos, coño Prefiero la recortada, la verdad Eh... Dinero Interrogante otra vez Que me tiran cosas Enemigo nuevo ¿No? Recargando Tu puta casa, coño Son ardillas, tío Venga, a tu casa Galletita La galleta para que cojones era, tío Eh... Dinero Me puedo curar Arma nueva que me queda poca munición Vamos a gastarla ya Está cheta, ¿eh? La recortada esta ¡Ay! Que se levante y te persigue Hola, eso es nuevo Nada, va a irteado Hay muy pocas armas, ¿eh? ¿Hay tres armas? Yo pondría más armas Bueno, ya irán poniendo Si no, irán metiendo contenido y demás Uh, ¿esto qué es? Cuchillo de mantequilla Vale, ¿y qué hace cuchillo de mantequilla? Lo tengo abajo a la izquierda Pero no sé Lo... Esa es un arma Esa es un arma ¿Qué es el cuchillo de mantequilla? ¿Ves? Lo tengo aquí abajo Pero no sé muy bien ¿Qué es? Hasta luego No sé si es un objeto Utilizable o qué ¿Qué? Espérate Eh... Opciones Controles No hay controles Yo digo A ver si me falta algún... ¿Sabes? Igual me falta algún botón Que no he tocado todavía Y utilizo el cuchillo de mantequilla Vale, perfecto Lo que tanquean Estos bichos Hola Lo que tanquean ¿Esto qué es? Tío, también Otras armas Coño Es que hay muy poquitas armas Coño El ácido El ácido No les afecta a ellos Tengo un poco de miedo Tocarlo yo Por si acaso Vale Pistola táctica Me flipa la pistola táctica Así que vamos a gastar esta Buena, Heria Me lleva la pistola táctica, tío Recortada Doble recortada Vale, boss Me gusta mucho la pistola táctica ¿Qué coño es esto? Hello Kitty ¿No le gustan las qué? Vale Coño Lo estoy reventando, eh Me cae sin munición Uy No puedo curarme, eh Ahora sí Ah, sí, no hace falta No, espérate Que me lo haga la primera, eh Bueno, que cero Cero daño con esta arma, tío Ah, cagada Casi me lo hago no hit Ah, casi me lo hago no hit Derrota el Kill Oh Kitty Pistola táctica Eh El chiquitín Espérate Que me paso el juego Y todo, eh ¿Qué me cuentas? No sustes a los peces Cuando le rompes esto ya no te habla, tío Se enfada Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Vamos a continuarlo en el canal secundario Si queréis ver cómo continúa Igual hasta me lo paso De una sentada Hasta que metas más contenido Déjate un like, coño Espero que te haya gustado Me ha gustado mucho el juego, eh Me ha gustado un montón Pero... Igual le falta contenido Armas sobre todo Tiene cuatro armas Como muy poco, ¿no? Pero bueno, está guapo Chao No, 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 no Gracias.